El tibur, en el sentido que lo estoy empleando yo como figura metafórica, es un ser que parte de lo que puede hacer, parte de sus capacidades son artificiales. Es decir, que solo puede hacer algunas cosas en la vida porque está rodeado de prótesis, que no son solamente prótesis en el sentido médico de la palabra, sino en el sentido cultural, como puede ser la escritura, como pueden ser los aparatos de los que nos rodeamos, como pueden ser todos aquellos instrumentos, herramientas, formas culturales que nos permiten hacer cosas que por naturaleza no podríamos hacer. Cada cultura crea tibur distintos. Hay culturas, por ejemplo, venimos de una cultura muy mecánica, una cultura en la que los objetos de los que nos hemos rodeado eran, sobre todo, máquinas. Esta es la cultura de la revolución industrial. De la misma forma que las culturas preindustriales no eran tanto máquinas, sino herramientas, animales y materiales naturales como la piedra, o el barro, o la madera, o el hierro. ¿Cuál será la sociedad cibur en la que vivimos o vamos a vivir en una cultura en la que progresivamente lo maquinístico tiene cada vez menos importancia y tiene más importancia, por ejemplo, la información, la energía, lo biológico? Bueno, hay distintos tipos de ciburs distinguiendo los tipos de artefactos que forman en su entramado cultural. Estamos entrando ya en los ciburs que somos cada vez están más configurados por la energía y la información que por la máquina, que por la herramienta, que por las formas anteriores. Hay diferentes formas de melancolía. La que nos corresponde a nosotros es soñar con el mundo natural. Hemos llenado todas las costas de segundas o terceras viviendas que las han construido gente que iba buscando el mundo natural, absolutamente natural, y lo que ha terminado construyendo son enormes barriadas. Bueno, nuestra melancolía tiene mucho que ver con la nostalgia de una naturaleza de la que fuimos expulsados. De la misma forma que la melancolía de las culturas preindustriales era una melancolía de los dioses y de los paraísos perdidos, nuestra melancolía es devuelta a la naturaleza, una naturaleza que nunca existió, que ya no puede existir. ¡Gracias!